Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Como ha dicho Chus, trabajo para ATOSAS, que es una asociación de proorganizaciones que crearon las fundaciones Unidad Internacional y Pada y Habitáfrica para llevar a cabo un convenio AEFI, que es el convenio SAGE, Contribución a la Sola Alimentaria y Gobernanza Ambiental en Senegal, Gambia y Guinea-Bissau. Nuestro ámbito de actuación se sitúa en las zonas transfronterizas rurales entre los tres países. Tenemos cuatro áreas de intervención en la parte norte, entre Gambia y Senegal, y otras cuatro en la parte sur, entre Guinea-Bissau y Senegal. Todo eso se denomina la subregión natural de la Casa Mans, que pertenece a tres países y con características que tiene, características geográficas y étnicas comunes, pero que también comparten lo que es la problemática. Bueno, lo voy a pasar aquí porque si no. Y dentro de su problemática, pues que tiene una problemática general que tiene altos índices de pobreza, desnutrición y analfabetismo, que hay una distribución desigual de los factores de producción, insumos y recursos naturales, que conlleva a tener muchas dificultades que se acrecentan con el grave impacto de cambio climático y competencia de los productos ligados a su alimentaria con productos que no están destinados a la alimentación. Por ello, el convenio está trabajando en tres áreas fundamentales en toda la región, en organización del territorio, su alimentaria y medio ambiente. Dentro de nuestro componente de medio ambiente, pues uno de los problemas que habíamos visto frecuente era la dificultad de acceso al combustible. En esta zona, el 95% de las necesidades energéticas domésticas proviene del aprovechamiento de leñas y madera de los bosques y, por decir algún dato, el 92% de la leña que se recoge va exclusivamente a combustible de las casas. Entonces, para ello, una de las soluciones que se planteaban como estrategia era trabajar en la mejora de los usos energéticos y de su eficiencia a través del fomento de cocinas mejoradas. Queríamos conseguir tres objetivos, reducir el consumo de combustible, tanto a nivel comunitario como en las familias, reducir el tiempo destinado, sobre todo a las mujeres, a conseguir dicho combustible y disminuir las enfermedades relacionadas con la combustión deficiente. Hay muchas enfermedades, pero sobre todo las más comunes y las que se puede ver a nivel físico en los ojos y en las quemaduras de los brazos de las mujeres. Y para ello, pues nosotros creemos que dentro del convenio hemos introducido tres innovaciones a lo que se refiere al modelo tradicional de llevar este tipo de convenios, que ha sido el proceso de introducción de las nuevas tecnologías locales de eficiencia energética, poner en marcha una evaluación de impacto y la implicación con otros actores, como el convenio de colaboración que tenemos con el equipo de investigación del GOMMA. La primera de las innovaciones, lo digo porque es una innovación, porque hemos tardado como un año en lo que nos hemos basado en la parte social de apropiación por parte de las mujeres de este tipo de tecnologías locales. Entonces, lo que hemos hecho ha sido seleccionar un tipo de comunidades piloto dentro de las áreas de actuación. Dentro de las comunidades piloto, mujeres líderes que han estado sensibilizadas sobre la problemática que lleva medioambiental y de salud de la actualización de las cocinas tradicionales. Y bueno, son las mujeres que luego han estado presentes en talleres y en redes culinarios porque son ellas las que van a decidir qué prototipo de cocina mejorada se adaptaba mejor a sus necesidades diarias. En el mercado local hemos encontrado cinco prototipos de cocina mejorada. Lo que se ha hecho ha sido distribuirlas con las mujeres líderes a cada una de las comunidades y ellas mismas han sido las que han testado todos los prototipos y han sido las que han hecho una rotación con todas las mujeres de las comunidades para saber qué tipo de prototipo se adecua más a las comunidades o a una familia en concreto. Entonces, nuestros técnicos de medioambiente han hecho una recogida de información cada 10-15 días y a los seis meses tenían ya una base de datos bastante amplia de qué tipo de cocina mejorada era mejor para qué tipo de comunidad o para qué tipo de mujer. Entonces, han visto qué prototipos funcionaban, cuáles no funcionaban, cuáles eran los problemas que venían de los prototipos que no funcionaban y si se podía hacer alguna adaptación para que se pudiesen incorporar en las comunidades. Entonces, después de esta primera evaluación pasaríamos a una segunda fase que ha sido trabajar con los productores locales, que todavía falta de trabajar con esos productores locales porque solo hay uno en la zona de Gambia y se les han dado los criterios de cómo querían ser los prototipos para las comunidades y se han puesto a fabricar las cocinas mejoradas. Entonces, en una primera fase que ya hemos terminado, se han distribuido 3.000 cocinas mejoradas al final del año pasado y este año queremos llegar a unas 15.000. Aquí os pongo un ejemplo de una de las fichas que tenemos de todos los prototipos de cocina mejorada con las características de cada uno y luego esto estaría anexionado a la información que todos los técnicos recogen de cada una de las comunidades. Otra innovación que creemos importante es que hemos puesto en marcha una evaluación de impacto que saldrá para este año, a medio de este año, y que la vamos a llevar a cabo durante dos años para realmente saber si ha habido un cambio significativo a nivel salud, tiempo y combustible por la introducción de una tecnología local como es una cocina mejorada. También queremos que esta evaluación nos valga como una experiencia de aprendizaje para futuros proyectos en la zona y también, como no, para la toma de decisiones en la puesta en marcha de otras acciones de eficiencia energética dentro del convenio. Metodológicamente lo que estamos haciendo es, vamos a coger una de las comunidades de la primera fase que ya tiene la cocina mejorada instalada y vamos a coger otra con las mismas características de la cuarta fase que intervendremos dentro de un año o dos. Entonces, pues sería la recogida simultánea de los mismos datos para saber qué pasa. Y por último, la implicación de otros agentes, como el convenio que tenemos de colaboración con el grupo de investigación, el GOTMA, que actualmente, bueno, esto viene para no quedarnos solo en el mero hecho de la instalación de la cocina mejorada, sino que este tipo de tecnologías nos lleve a conocer mucho más allá y a saber mucho más de estas tecnologías como pueden funcionar fuera del ámbito solo del proyecto de la cooperación de poner la cocina. Entonces, bueno, actualmente están haciendo actividades de cuantificar la captación de CO2 derivada de la reducción de la deforestación y de las acciones de reforestación dentro del convenio. Van a hacer un mapeo de las oportunidades de financiación para poder apoyar a las actividades de convenio de una manera más fuera de lo que es las financiaciones de hoy en día. Y luego hacer un análisis de costa y beneficio de las acciones de eficiencia energética pues también para facilitar la estrategia de difusión de este tipo de tecnologías. Y bueno, en esta última diapositiva también quería un poco comentaros que no solo van a hacer actividades a nivel despacho, sino que ya han hecho un viaje de conocimiento dentro de la zona y una de las actividades que han hecho ha sido la instalación de medidores de emisiones pues realmente para analizar si realmente ha habido una mejora de la calidad del aire por la utilización de la cocina mejorada versus cocina tradicional. Y todo esto ha sido acompañado de unas sesiones de formación y capacitación tanto a los técnicos de medio ambiente como a la gente de las comunidades para que se apropien más de esta tecnología y que colaboren dentro de este proceso. Como veis hay diferentes tipos de cocinas, entonces el tener una tipología para hacer este tipo de análisis es muy difícil, hay cocinas, dentro de la misma comunidad te puedes encontrar cocinas cerradas con ventilación, que solo sean un chamizo, hay gente que tiene la costumbre de cocinar fuera, dentro, con dos cocinas, una para la roleta para la salsa, es decir que la tipología es casi meramente imposible entonces hay que estudiarlas una a una. Y ya está, creo que has ido súper rápido, ¿no? Solo diez minutos. Gracias.